Campo de Criptana se unía este sábado a la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, organizando un sencillo acto donde volvió a reivindicarse la urgencia de soluciones a todos los niveles que debían darse para eliminar de raíz una lacra que en nuestro país sigue sesgando la vida de numerosas mujeres y cuya cifra en este 2017 se acerca ya al medio centenar. Organizado desde el Centro de la Mujer en colaboración con distintas asociaciones del municipio, especialmente las de mujeres, el acto comenzaba con el despliegue de una pancarta alusiva a la fecha realizado por las presidentas de las asociaciones femeninas de la localidad, tras el cual se realizó la lectura de diferentes escritos reivindicativos. A su vez todos los presentes participaron de la colocación de claveles blancos en un lazo morado que representa la lucha contra la violencia de género, poniendo de manifiesto la unión que debe darse entre todos los estamentos de la sociedad y entre personas de todas las edades para finalizar con este problema. Este era el mensaje que transmitía el alcalde criptanense, Antonio Lucas Torres, quien fue el encargado de leer el manifiesto institucional donde se solicitaba un pacto de estado contra la violencia de género y medidas concretas para mitigar esta lacra. Declaramos la importancia de acordar un gran pacto de estado por una sociedad segura y libre de violencia de género, pero también manifestamos que para poder eliminar esa violencia que se legitima y perpetúa a través del machismo, es condición indispensable la adopción de medidas políticas encaminadas a la construcción de una sociedad igualitaria en la que las mujeres y los hombres gocen de las mismas oportunidades para acceder a los recursos, disfruten de manera real y efectiva de los mismos derechos y vivan en paz y libertad. En este sentido, el primer edil significó el trabajo que a lo largo de todo el año realizan las profesionales del Centro de la Mujer o los integrantes de policía local, guardia civil o centro de salud. A ellos les agradeció la implicación constante en este tema, destacando igualmente las campañas contra la violencia de género impulsadas desde la Concejalía de Educación en colaboración con los centros escolares y volcadas en la sensibilización sobre este problema desde jóvenes. Hay muchas acciones que una serie de personas y de profesionales hacen y actúan a lo largo de todo el año y que no se conocen. Por eso hoy yo quiero hacer mi reconocimiento público en nombre del pueblo de Campos de Triptana a las profesionales de esta casa, del Centro de la Mujer, a los profesionales de la Policía Municipal, de la Guardia Civil, a los profesionales también del Centro de Salud de Campos de Triptana, que tantas veces de una forma callada tienen que atender a mujeres que van hasta allí a que se les haga parte de lesiones o desgraciadamente ni siquiera se les puede hacer ya parte de lesiones. Con un minuto de silencio por parte de los presentes, roto con el aplauso final de los mismos, finalizaba este sencillo pero emotivo acto.